Me interesó conocer y explorar el feminismo, escuchando la experiencia de otras mujeres, cómo han ido resistiendo y creando nuevos espacios de diálogo y reflexión a favor de nuestros derechos. Esto también sucedió paralelo a convertirme en madre. Me cuestioné mitos, cómo quiero estar y cómo me gustaría que mi hija estuviera. Me identifico con esta postura política. Me interesa conocer, aprender, generar cambios en la sociedad. Creo en la posibilidad de construir una manera diferente de vivirnos, relacionarnos, identificarnos. Un lugar más seguro para mí, otras para todas. Ahora nuestras voces son reconocidas y escuchadas. Queremos garantizar nuestros derechos, poder caminar y expresarnos libremente. Me gustaría mirar a mi hija en un espacio así y saber que lo tejí de la mano de otras mujeres. Me sostiene la lucha, las historias personales, las de mis ancestras y de las que están en otras resistencias. Ahora soy más fuerte.